Vale, vamos a empezar por una buena noticia, o al menos yo considero que es una buena noticia y es la siguiente, ¿vale? Vamos a empezar suavitos y luego iremos viendo cosas, ¿vale? Primero de todo, me he comprado un teclado nuevo, gente. Me he comprado un teclado nuevo, por supuesto, no es ad, no es patrocinio, no me regalan nada, lo he pagado yo con mi mismo dinero, o sea que solamente os puedo dar opiniones que yo creo que son objetivas, ¿vale? Entonces, os lo voy a enseñar por aquí para que lo veáis y le echéis un vistacillo, fijaos, ¿vale? Este es el tecladito que me he comprado, para que lo veáis. Es un ACO 5075B Plus, ¿vale? Lo estaríais viendo por aquí. Es un teclado de 75% que he pillado por Aliexpress. Me dio por ahí, lo vi baratito, a menos de 60 o 70 pavos o una cosa así. Y la verdad es que está guay, o sea, estoy contento con él. Lo he pillado en formato ANSI y lo he tenido que configurar de una manera un poquito rollo especial. A ver si os lo puedo comentar para que lo veáis, ¿vale? De cómo lo he comentado, o sea, cómo lo he tenido que configurar. Bueno, como ya sabéis, yo utilizo Ubuntu y para Ubuntu puedes configurar diferentes fuentes de entrada, o sea, diferentes distribuciones de teclado que puedas llegar a utilizar. Entonces, tenéis que añadir, si queréis utilizar una distribución de tipo ANSI, la distribución que se llama Inglés, entre paréntesis, Estados Unidos Internacional con teclas muertas, ¿vale? La ventaja de utilizar esto, o de utilizar este sistema, ¿vale? Voy a abrirme un CATE para que lo veáis, ¿vale? Voy a abrirme un CATE, ¿vale? Vamos a ponerlo tamaño grande y tal. Es que puedo escribir con acentos y con ñ de una manera relativamente sencilla, ¿vale? Es decir, si tú configuras esta opción de teclado que os he dicho antes, que sería la de Inglés, Estados Unidos Internacional con teclas muertas, se hace así, ¿vale? Si quieres tener una A acentuada sería ALGRAEIOU. Y con esto ya te sirve. Y si quieres poner la ñ sería ALGRAÑ, ¿vale? Es decir, el AL que tienes en la parte de la derecha de lo que es el teclado como tal. Y ya solo con esto ya tienes el 90 y pico por ciento de todo lo necesario para poder hacer las cosas. Se puede hacer exactamente lo mismo con lo que son los signos de puntuación de la admiración y la interrogación exactamente igual, ¿vale? Simplemente otra vez con ALGRAEIOU o ALGRAEIOU y la teclita que tienes aquí. Y luego otro de los detalles que me parece interesante es que, claro, tienes un montón de cosas que están a mano. Pues como la barra normal, ¿vale? La barra típica de Linux que puedes llegar a utilizar. La contrabarra también está a mano. El símbolo típico rollo del garrunflillo, ¿vale? ¿Sí? Que también lo tienes disponible, que yo nunca lo he utilizado porque en un teclado ISO es súper complicado de poder utilizar. Y luego está súper a mano lo que serían los corchetes, las llaves, ¿vale? Y los paréntesis. O sea, está prácticamente casi todo lo que nosotros necesitamos. Y por supuesto el menor que, mayor que, están en las teclas de coma y punto, ¿no? O sea, que se pueden llegar a utilizar perfectamente y sin muchos problemas. Y la verdad es que bastante guay. O sea, cero problemas al respecto y creo que está funcionando bastante guay. Esto sería como lo primero que os quería comentar. Voy a grabar, de hecho, un vídeo donde voy a explicar un poquito cómo va la movida y tal de la utilización de este tipo de teclados. Porque yo estaba como súper... A ver, ¿cómo deciros? Estaba como súper preocupado por el tema de si el ANSI iba a ser muy complicado o menos complicado a la hora de poder... Porque yo redacto documentación para los cursos y todo eso. Y evidentemente es en castellano. Necesita ñ, acentos, tal y todo el rollo. O sea, que en este caso quería deciros que si teníais miedo de utilizar un formato de tipo ANSI, a la hora de poder manejar las cosas que serían en castellano, quitaros ese miedo de la cabeza, que era el miedo que tenía yo hasta hace tres días. Y que estaba funcionando bastante bien. Agradecerle a un alumno que se llama Salvador, que es un alumno que he tenido estas tardes en un curso que he tenido para Vunex. Que he tenido un curso que tenía que ver con una actualización de Java. Por cierto, Dani, les he recomendado tu canal. El del chico este de Alemania, el de Programando con Java. Y el de TodoCode, ¿vale? Para que os sigan y todo el rollo, ¿vale? Por el contenido que generáis. Y de hecho, alguno de ellos ya me había dicho que ya te conocía, Dani. O sea, que ya te solías seguir. O sea, que perfecto, ¿vale? Que de hecho ya había algún vídeo que habían visto sin más, ¿vale? No, no. Porque ya sabía que no había oído. O sea, ¿vale?